Mi objetivo final era entrevistar para producir el golpe efectista y además, esto para toda la juventud, todo lo que tú te propongas en tu vida, tú lo puedes conseguir. Yo lo perseguí durante un año, solo, sin la ayuda de nadie. Yo sobrevivido en esta selva, que es las comunicaciones, con una persecución inhumana, en base a coraje. ¿Cómo ustedes no pueden ser campeones del mundo el día de mañana?